En el curso, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ocoña, a través de su Presidente Municipal, Héctor Eduardo Rochin González, presentó iniciativa mediante la cual solicita autorización para la contratación de un crédito simple hasta por las pérdidas de 5 millones de pesos destinados a financiar inversiones públicas productivas. La presidencia del Honorable Congreso del Estado, fecha 31 de enero del año en curso y en uso de sus facultades que se congiere en el artículo 75, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Propagación, Presupuestos y Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión Legislativa y Legislativa, es competente para conocer y resolver